Yo vivo en revolución, sin yo haber cotizado, ahora cobro mi pensión, viva la revolución y que viva Venezuela, allá te voy a esperar, allá te voy a esperar, en la botiqueta abuela, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo hable mejor contigo que yo. La semilla, la semilla, y traje moringa para los que están bravos, dale un trececito de moringa, con pira y está llena, y que le bajen los triglicéridos y que se sane, y las plantas medicinales son mejor que la pastilla. Ya no vamos a agachar la cabeza, lo que buscamos es un cambio para el planeta, así que, párate fuerte, mi hermano, y yo chino, negro, cholo, los puños en alto.